Buenos días, amigas y amigos de todo el país, amigos de aquí y los que viven fuera del país. Hoy es domingo, domingo sin estrés, otro domingo para hablar de un tema de interés para todos, como siempre, cada domingo, tocando esos aspectos y algunas historias que son de atractivo y le interesan a algunas personas, sobre todo a aquellos que le interesa el tema del conocimiento, de la cultura, de la historia y una que otra vez de neurociencia. Vamos a hablar hoy de uno de los temas que más importa al género humano y el que permite que estemos, por ejemplo, conversando en este momento, la inteligencia. Hablaremos hoy de los dos extremos de la inteligencia, imbéciles y genios, los extremos de la inteligencia, el extremo inferior y el extremo superior. ¿Por qué todos no somos genios? ¿Por qué hay gente muy inteligente que luce imbécil? ¿Por qué mentes brillantes se muestran y cometen estupideces que parecen propias de incapaces? Y otra de las preguntas que surge es, ¿mientras más inteligencia somos más sabios? ¿Es lo mismo la inteligencia y la sabiduría? Todo eso lo veremos en este domingo sin estrés. Gracias, como siempre, a Francia A. Valois, o Francia A. Valois, ella es Morgan Banker, y puede ayudarnos en nuestro préstamo hipotecario, cualquier estado de la Unión Americana, en el que usted esté, si necesita una asesoría para un préstamo hipotecario, o sea, por primera vez para comprar su casa o su apartamento, o sea, para renegociar un préstamo ya hecho, entonces llame a Francia porque ella le puede asesorar para que usted tome decisiones correctas y decisiones inteligentes. Francia A. Valois, ella es Morgan Banker, y puede llamarla en cualquier estado que usted esté, allá en Estados Unidos. Llámela al 718-344-08-19. Y no olviden a el restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronx, que es una excelencia donde usted almuerza, desayuna, come como un príncipe o como una princesa. Señores, vamos a empezar preguntando, como diría, un neurocientífico y un médico muy reconocido, prominente, además un charlista excelente, ustedes lo han visto por ahí, a Mario Alonso Puig, o Puig, él dice, copiando una frase de alguna manera, interpretando a otro autor, dicen que el genio se hace y que el imbécil, que el imbécil se llega. El genio nace, es la palabra correcta, la frase correcta, el genio nace, pero el imbécil se llega. Eso quiere decir muchas cosas y entraña también una verdad única, los genios nacen, eso es real. Ahora, usted puede llegar a no ser imbécil o convertirse en un imbécil, dependiendo de qué usted haga, con sus neuronas, con su cerebro, con su vida. imbéciles y genio ha tenido la historia y la humanidad siempre. El genio es la expresión extraordinaria, extraordinaria de la inteligencia. Ellos están fuera de lo ordinario. Todos nosotros somos inteligentes. Somos inteligentes porque razonamos, porque tenemos un pensamiento racional, porque actuamos fuera de los cánones y de los aspectos y condiciones primarias del ser bruto, que fuimos. Pero no todos somos genios. El genio ya es una condición muy particular y muy especial. Hay, además, personas que son muy inteligentes, pero entonces hacen un uso estúpido de la inteligencia. Así se le dice, el uso estúpido de la inteligencia. Y hay ejemplos por miles, por millones. Dicen, una de las anécdotas más tristes de un hombre inteligente se le atribuyen a Steve Jobs, el inventor del iPhone. ¿Verdad, Mandelson? Steve Jobs fue quien hizo el iPhone. Un genio de la telemática, de la computación. Se enfermó de cáncer. Y este hombre tan brillante, tan inteligente, le dijeron que debía de someterse a una cirugía. Y él no quiso. Dijo que era muy invasiva. Cuando analizó, imagínese, un hombre genio, se puso a ver hasta los planos musculares, los tejidos, todo lo que iban a intervenir. Y le dijo, no. Esa intervención es muy profunda, es muy radical, es muy invasiva. Y ¿saben qué hizo? Empezó a llevarse de dietas, consejos, medicina trascendental. Y dicen, hay un biógrafo de él que es el que más ha escrito sobre su vida. Dicen que no hizo caso en el sentido de que buscó otras alternativas. Cuando la alternativa única que le quedaba era la cirugía y luego todo el proceso de terapia. Entonces dicen, ¿cómo un hombre tan brillante en ese momento pensó de forma tan precaria? No es fácil, ¿no? Además es frente a una contingencia muy dura que te hace borrar hasta los límites del buen razonamiento. El caso es que esperó, y ustedes saben que esperó siete meses y tiempo después falleció lamentablemente. Eso es lo que se llama racionalidad frente al coeficiente de inteligencia. No siempre la gente muy inteligente toma decisiones racionales. No siempre la gente muy brillante hace uso racional de la inteligencia. La inteligencia fundamentalmente es razonar a gran capacidad y tomar decisiones sabias. Y eso no es tan fácil. Eso que yo acabo de decir no es nada sencillo. Porque el ser humano además tiene emociones, tiene creencias, tiene prejuicios, tiene sesgo, comete errores. Entonces tomar decisiones muy inteligentes, como dijera Stanovich, que es un estudioso, creo que es psicólogo, psiconeurólogo, un sabio. Él dice que no siempre la racionalidad humana anda acorde con el coeficiente de inteligencia. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un estudio realizado por, él se llama Kit Stanovich. Kit Stanovich. Stanovich es de la Universidad de Toronto y se dedicó a estudiar los coeficientes de inteligencia. La gente que tenía coeficientes de inteligencia altos. Y se dio cuenta que tomar decisiones no necesariamente va acorde con un coeficiente de inteligencia bien elevado, sino tener la capacidad de saber que se tiene ese coeficiente elevado de inteligencia, pero que él mismo puede fallar, que no es completo y que se necesitan muchas veces otras condiciones, ¿no? para acertar, para tomar decisiones correctas en cualquier ámbito. Eso es, se puede decir que es una condición muy específica. Uno de los otros de los ejemplos que tratan es el de Albert Einstein. Ustedes saben que Albert Einstein, un hombre, hay gente que dice que es el científico más grande de la historia. Eso es mucho decir. Hay gente que dice que es más grande que Isaiah Newton. Estamos hablando de una mente prodigiosa, inigualable. Y Einstein, sin embargo, era extremadamente obsesivo en lo que creía. Era terco. Hay una historia que narra que él duró casi siete años que se trancaba en una fórmula con la teoría de la relatividad y se paraba en un punto matemático porque un amigo, el que no era genio, un tipo brillante, pero que no era genio, muy inteligente y matemático, le decía, maestro, lo que ocurre es que si usted le da esta deriva, y él no lo escuchaba, él no lo escuchaba, italiano, estudiaron junto en el tecnológico de Zurich y él no lo escuchaba. Y entonces, un día, dijo, pero déjame ver, ¿qué él me está diciendo esto? Escuchó al amigo y resolvió el problema. Porque Einstein era físico, no matemático. Aunque tenía, todo lo que hizo fue en base a la matemática. Pero, ¿saben qué significa eso? Que a veces los genios se cierran, son cerrados, solitarios y tercos. Se creen, su propio interior le hace concebirse como verdaderamente extraordinario. Entonces, a veces no escuchan. Dicen que hay, otra de las teorías de Einstein fue un error que él planteó y era un error sobre la física cuántica y su atómica, a la que él contribuyó, pero que no llegó a alcanzarla en pleno. Y es que él concibió una teoría unificada general de todas las leyes de la física. Y lo planteó. Con el tiempo se demostró que no. Que, por ejemplo, en el campo cuántico, las leyes son distintas a las de la mecánica celeste, a las grandes magnitudes medias. No es lo mismo la gravitación universal, la fuerza de atracción de la Tierra. No es lo mismo que lo que ocurre en el núcleo de un átomo, con un protón, un neutrón, un fotón, un neutrino. Ahí ya son leyes de otro orden. Grosso modo, fue terco en eso. Luego lo abandonó. Decía Molière, el gran Molière francés, que un ilustrado, cuando es tonto, es más peligroso que una espada. ¿Por qué? Porque una persona muy ilustrada, que sea medio tonto, es un peligro, ¿no? No hay quien lo haga cambiar de opinión. No es el caso de Albert Einstein, porque Albert Einstein nunca fue tonto. Un hombre brillante en todos los sentidos, pero era humano, era humano. Cuando se habla del uso estúpido de la inteligencia, es cuando gente que tiene una gran capacidad y una gran inteligencia, entonces le da un uso totalmente inadecuado y lejos de lo que debiera de ser inteligente. Es una contradicción eso. Otro aspecto, por eso es que los científicos dicen que la inteligencia tiene que ser crítica, no acrítica. Una inteligencia crítica es la que se pregunta, la que se cuestiona, la que escucha, aquella que sabe que tiene límites, que no es ilimitada ni es infinita. Eso es así. Existe un efecto denominado el efecto Flynn. ¿Qué es el efecto Flynn? Que nuestro cerebro cada vez es más inteligente. ¿Cómo así? Bueno, en el campo de la inteligencia, cada vez nuestro órgano superior es más inteligente, se expande más, tiene más conexiones, explora nuevos campos, nuevos mundos, nuevos inventos y facilita la vida. Ahora, aunque nuestro cerebro es más inteligente que 5, 3, 2 mil años atrás, 500, 600 años atrás, no necesariamente nuestro cerebro es más sabio. El efecto Flynn es que la IQ va aumentando con el tiempo y es lógico porque de manera conjunta la humanidad va como en una especie de ascenso, pero eso no significa más sabiduría y es lo que llama en lo científico el uso inteligente, ¿verdad? de la razón, no necesariamente van de la mano. El coeficiente de inteligencia aumenta cada vez más para los que estudian y denominan el efecto Flynn, se debe a Flynn que fue un estudioso, un hombre de ciencia. Es verdad, yo pienso que mis hijos son más inteligentes que yo. Su coeficiente de inteligencia está más desarrollado que el mío y probablemente a ustedes les pase lo mismo. Estamos hablando en condiciones normales y probablemente nuestros nietos sean poseedores de un coeficiente de inteligencia mayor, pero serán más sabios. Ahí entra muchas interrogantes, no una ni dos, muchas interrogantes. En fin, el imbécil lo denominan de diferentes maneras. pueden llamarle de mil formas, pero es el límite inferior del uso de la inteligencia. Pues recuerden que todos somos inteligentes, pero el problema es que no todos utilizamos la inteligencia en el grado, ¿verdad?, demandado por la vida. Un menso, idiota, gilipollas, lelo, memo, le dicen de mil maneras, bobo, gasníporo, cretino, y sandio, estúpido, borrico, al final, imbécil. Todo eso son términos despectivos para decirle bruto a una persona y para decirle imbécil. ¿Qué ocurre con esas personas a los que le atribuyen grado de invisibilidad? No es que son brutos, no es que son nada de eso, es que en el campo del cultivo de la inteligencia no tuvieron la oportunidad de ese pulimento, ¿no?, de ese ejercicio. Pero todo el que tiene cien mil neuronas y tiene un cerebro sano es inteligente. El problema es el uso y la participación cognitiva que esa persona haya tenido, la oportunidad cognitiva que se le haya dado a ese ser humano. Por eso, cuando se habla de imbéciles y genio, yo creo que es un término injusto, todo ha dependido más bien de la oportunidad que dio primero la biología, ¿verdad?, porque el genio nace, la naturaleza humana, la evolución, el aparato neurocentral de la vida que es el cerebro y entonces la oportunidad que haya tenido de haber cursado en la vida la posibilidad de adquirir conocimiento. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué puede pasar con un genio que no aprendió o que no le dieron la oportunidad de convertirse en genio? Pues se perdió esa inteligencia. Igual ocurre con una persona que no siendo genio, pero ha tenido el chance y la oportunidad de formarse, de estudiar, de prepararse, va a alcanzar niveles altísimos. por eso siempre hay que establecer diferencia entre conocimiento y sabiduría, entre cultura e intelectualidad. Mi abuelo, yo recuerdo mi abuelo, era un hombre sano, bueno, un santo. Mi abuelo no estudió, pero era una persona sabia y entonces yo lo descubrí con el tiempo de los consejos que me daba, de las cosas que me decía, de cómo él veía la vida, de la manera de convivir con los vecinos, el respeto que le tenían don Emeterio Nieves, Emeterio Nieves, el respeto que le tenían, las relaciones con la persona, el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que él hacía para que nosotros fuéramos a la escuela, porque él no había estudiado, pero le decía, no, aquí no se pueden quedar sin escuela, o sea, él sabía que la escuela era la única salida que tenían, entonces él era un hombre sabio, en el sentido llano de la palabra, que no tuvo cultura, era un hombre que no se formó intelectualmente, no cultivó, pero tenía la sabiduría de la vida, de ver más allá de lo común y de lo ordinario y eso lo tiene mucha gente, ¿no? Como podemos decir como una condición especial. por lo tanto, más inteligencia no significa ser más sabio, ni ser sabio siempre significa ser muy inteligente, fíjense lo complejo de esto, desde el punto de vista neurobiológico, más bien, saben que eso depende mucho más que de la cantidad y del tamaño y del peso del cerebro, no depende de la capacidad de conexión que tenga la neurona, cómo puede conectarse y la rapidez con que lo hace y de ahí va a depender el aprendizaje y la memoria. Ahora bien, como decía Stanovich, Keith Stanovich, al que referí de la Universidad de Toronto, en la realidad y en la vida todo termina en las tomas de decisiones que el ser humano ejerce, asume, qué decisiones hace frente a los desafíos de la vida, a los mismos desafíos del conocimiento y a su propia persona. De ahí que la inteligencia se vea hoy ya con un sentido más práctico. Naturalmente, ya yo dije del aspecto neurobiológico, pero desde el aspecto cultural y social va a depender de la oportunidad que tengamos de ejercer esos niveles de inteligencia. Por eso los griegos inventaron la escuela en el mundo occidental, quiero decir. La escuela formal de asistir, de ir, de escuchar a un sabio y de aprender de su sabiduría porque ellos sabían que el ser humano tenía razón pero si esa razón no era trabajada, si esa razón no era educada, era como tener un buen terreno que nadie siembra. El genio va a depender de esa característica. Pero la inteligencia es ordinaria. En nosotros, este acto que yo estoy llevando a cabo ahora hablando con ustedes es un acto puramente de la inteligencia que me permite a través del habla de un instrumento llamado lenguaje que nosotros poseemos de manera muy única y especial que está en una zona especial del cerebro que se llama zona de Broca, de Guarniqui, de Broman. Esa zona permite que yo venga preparado para hablar pero si no me enseñan el lenguaje lo único que voy a gorjear es decir palabras. Entonces, fíjense cómo todos venimos con un dote de inteligencia pero no todos nos enfocamos en explorar y explotar esa inteligencia. Por eso dijo Albena los niños lo enseñan a pensar como científico desde los primeros años no es que todos son científicos no es que todos son científicos sino que si lo enseñan a pensar desde los primeros años de la vida como científicos todos los niños van a pensar de manera muy racional y es verdad ahora si no lo enseñan a pensar si no lo pulen si no lo educan si no lo enfocan el niño va a sobrevivir con los aditamentos y los instrumentos ordinarios que posee recuerden que el cerebro viene diseñado para sobrevivir y que nosotros tenemos que imbricarle ponerle los aditivos de la vida de la inteligencia en Mozart Mozart el gran Mozart George Amadeus Mozart dicen que era un niño tan especial y tan inteligente que a los 6 años era capaz de agarrar un piano tocar una partitura y le da un concierto 7, 6 años pero en la vida en la calle en la escuela en las actividades en un patio él no sabía que hacer no sabía que hacer dicen que era extremadamente retraído tenía una gran inteligencia superior una genialidad pero pero frente a la vida era torpe dicen de broma que no sabía desatarse ni atar el cordón de sus zapatos y lo cual dicen de un gran genio que hubo del ajedrez no recuerdo su nombre ahora uno de los coeficientes más altos de inteligencia y de memoria que ha existido era un super genio jugador de ajedrez pero era extremadamente distraído poco enfocado poco concentrado era capaz de levantarse salir ni siquiera cepillarse se le olvidaba cepillarse salía con los zapatos con los cordones sueltos y no era loco entonces qué genio era este en fin se puede entonces analizar por qué personas tan geniales pueden tener comportamiento tan torpe es una complejidad la inteligencia humana los genios son solitarios el imbécil es suelto los genios son generalmente tristes porque mientras más se comprende la condición humana mientras más se sabe del mundo mientras más se preocupa uno por el ser por la vida mientras más elevado es la IQ mayor es la preocupación aumenta considerablemente la preocupación ¿por qué? bueno porque saber duele saber duele y es una realidad el que es menos genio más imbécil la vida le pasa de charanga ¿no? es una parranda el que es muy pensante puede sufrir más por eso no necesariamente los más inteligentes son más felices ni los ni los grandes genios necesariamente tienen una vida más feliz por último hay un autor llamado bus olvidé su nombre Luis Luis Termin eso es del principio del siglo pasado él se dedicó a hacer pruebas toda la gente que tenía IQ pero él él clasificaba los niños tenían por encima de 160 160 y 160 de IQ imagínese de 70 a 90 es un IQ bajo de 90 a 110 es un IQ normal como el mío como el suyo como el de todos de 130 en adelante son brillantes de 135 a 140 y tanto son super dotados y por encima de 140 es un genio midiendo el IQ él se dedicó a estudiar niños que tenían 160 y 170 brillantísimo ahora que descubrió Luis Termin que y es aquí donde está el detalle eso no le garantizaba a los niños ni ser felices ni alcanzar una profesión ni lograr realizar en la vida un proyecto y entonces él descubrió que más de la mitad de esos niños más de la mitad porque lo estudió desde bebé hasta que llegaron adultos no alcanzaron nada terminaron alcohólicos drogaditos borrachos algunos se convirtieron en delincuentes otros y terminaron presos estafadores y algunos sí bueno él conoció uno que terminó siendo chofer de un autobús siendo un genio donde radica entonces la racionalidad y la inteligencia ven que andan por caminos distintos el uso adecuado de la inteligencia el uso adecuado de la razón es la sabiduría el mejor uso y eso no lo tiene todo el mundo porque eso hay que enseñarlo hay que cultivarlo a profundidad Igor Grossman de una universidad de Canadá creo que se llama la universidad Waterloo de Canadá Igor Grossman analizó esos casos de gente que con altos coeficientes su vida termina ha vuelto un desastre verdaderos imbéciles en la vida práctica entonces hablaba de que hay una inteligencia que puede manifestarse como una inteligencia cegada y hay una estupidez que puede ser funcional un estúpido cualquiera puede lograr cosas si se enfoca si pulen sus herramientas cognitivas mínimamente primariamente es muy complejo entonces ni somos imbéciles como tales ni somos genios completos somos inteligentes y racionales y todo va a depender del uso que le demos a la razón a la inteligencia hay miles de casos que usted puede señalarlo como dice wow hay un químico y científico alemán que ganó el premio Nobel creo que apellido Huber que todo lo que hizo fue para contribuir a las almas químicas en la primera guerra mundial un hombre inteligentísimo descubrió sustancias como el cloroformo todo esto pero él toda su inteligencia fue para para la maldad para hacer mal pudo haber descubierto muchísimas cosas pero se dedicó a armas para para garantizar que ganaran guerra y hacer daño una cosa increíble y hizo tanto descubrimiento al principio que ganó el premio Nobel pero luego ya fue un desastre ni somos cretinos ni gasníparo ni nada de eso todos somos inteligentes cuáles son las sociedades más inteligentes las que aprovechan más la inteligencia de sus niños desde el inicio de la vida así terminamos este programa que ni es una un elogio a los genios completo porque no los hay ni al imperio de los imbéciles porque no existe eso es más bien un insulto recuerden que todos somos inteligentes depende de que en qué nos enfoquemos hacia dónde nos enfoquemos y qué uso le demos a nuestra razón y de ahí va a depender incluso nuestras vidas y que grandes y brillantes mentes cometieron los peores y más estúpidos errores y que a veces gente no no del todo inteligente alcanzó grandes metas gracias a Francia Balois ella es Morgan Spanker llámela al 718 3440819 para su préstamo hipotecario y a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar en Nueva York allá en Western nos vemos mañana lunes si Dios permite hoy solo hemos hablado de forma muy simple de que la inteligencia es y que va a depender de que hagamos con ella